Bueno, llegamos Eh, ¿dónde estamos? ¿En serio, José Craft? ¿Por qué teníamos que escondernos en México? Al menos regresamos Oigan, eh, sé que casi me equivoco Lo siento, amigos Pero entiendo que si alguien llega Y es más interesante que yo Ustedes nunca dejarán de ser mis amigos Eso es lo que trata la amistad verdadera Sí, muchas gracias, Jean Paul Bueno, ahora debemos pensar cómo detener a Thanos de inmediato Demasiado tarde Ay, no manches Los seguí hasta México y los perdí Pero veo que ya los encontré Así que dame a José Craft y a Dasher O tendré que devorar otra cosa para alimentarme Chicos, tengo un plan Este es Mira, José Craft, ¿tú vas a ir por la nave? Dejen de murmurar ¡Listos! ¡Ahora! ¡Van a morir! ¡Corran, corran! ¡Enfréntate, Thanos! ¡Van a morir! ¡Van a morir! ¡Ya verás! ¡Ja, ja, fallaste! ¡Ja, ja, fallaste! Oye ¡Ja, ja, fallaste! ¡Infeliz! ¡Lukas! ¡Él es Dasher! ¡No lo reconoces! ¡Dasher! ¡Lánzale los petardos a José Craft! ¿Pero qué pretenden hacer? Deshacerte de ti, pues ¡Nave! ¡Atrápalo, Thanos! ¡Enciérralo! ¡Qué demonios! ¡Dasher! ¡Prenden los petardos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Súbranse! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡No vi otra acción! ¡Híjole! ¡Creo que se murió! Bueno, amigos ¡Que la amistad dure para siempre! Bueno, eh... ¿Quién quiere comer un taco? ¡Yo! No, tú no, Dasher. Deshazte primero del cuerpo. Oigan, chicos. Eh... ¿Cómo decirles? Ustedes son los mejores compas que he tenido. Y por eso... ¡Voy a ser... ¡Un nuevo compa!